Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube de Trout of Manu, donde le cuento mis experiencias manejando camiones en los Estados Unidos de Norteamérica. Se pueden suscribirse, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando esté subiendo más videos, que espero que le estén sirviendo de mucha ayuda para darle información de lo que es el manejo de camiones aquí en Estados Unidos. El video de hoy trata de mi tiempo de trabajo con Carol Fulmer. La razón por la cual renuncié a ese trabajo, nada más duré trabajando con ellos. Cuatro meses, no aguanté más. Y este video lo estoy haciendo para que las demás personas o los demás choferes que se interesen en trabajar con Carol Fulmer sepan la realidad de la compañía, ¿ok? Yo no recomiendo Carol Fulmer únicamente por el pago, solamente por eso. Los camiones están en buen estado, el personal de payroll, que es la gente que te paga, de la orientación, excelente. El taller mecánico, excelente. Lo único malo son los dispatches y el pago. Los dispatches porque ellos son los que te dan los viajes para que tú puedas ganar dinero. Si ellos no tienen esa agilidad de moverse rápido, te dificultan la cuestión. Primero que nada hay que hablar de por qué renuncí a Warner, que era la primera empresa donde trabajé, de la cual ya hice un video. Y por qué me fui a Carol Fulmer. Lo primero fue por dinero. Yo quería ganar más dinero. Yo sentía que mi trabajo valía más. Y Carol Fulmer tiene una publicidad que dice que entre más millas corras, más dinero te pagan. Y lo cual es falso. Aquí les voy a poner la foto de la publicidad para que vean que no es mentira. Que dice que pagamos hasta 0.56 millas, que sería un excelente pago cuando empiezas a manejar. Y ellos te están pagando por las millas recorridas. Les explico. La semana de pago en Carol Fulmer empieza los martes y termina los martes. Todo lo que tú hagas dentro de un martes y el otro, te cuentan como averaje de millas. El averaje de un chofer que le ponga empeño, que corra mucho, puede llegar de 2.500 a 3.000 millas. Si utilizas de la forma más eficaz los tiempos. No por velocidad. No tiene nada que ver con que el camión vaya a 90 millas por hora. Corriendo a 65 millas por hora, tú puedes recorrer 3.500, 3.000 millas a la semana. Depende también un tiempo de los despachos, pero se puede hacer. Carol Fulmer tiene una metodología de pago que te dice que entre más millas tú hagas, más te pagan. Y va por un averaje. Es decir, un ejemplo rapidito. No estoy seguro que sea 100% así el detalle, pero lo que quiero que entiendas es la idea. Corres de 0 a 500 millas. Te pagan la milla a 0.42. De 500 millas a 700 millas, te pagan la milla a 0.43. Y así sucesivamente hasta llegar a 0.56. Ahí dice que si recorres 3.000 o más millas, todas las millas que acumulaste en esa semana te la van a pagar a 0.56. Lo cual es un muy buen pago. Estás en el rango más alto del mercado, porque el mercado más alto está en 0.54 a 0.60, 65. Depende de la experiencia y la compañía. Como ellos te ofrecen eso, yo dije, ya yo sabía que podía hacer 3.000 millas a la semana. Y la razón de que me fui de Warner fue que ellos pagaban la milla a 0.51, pero me daban solo 1.800 millas a la semana. Entonces yo ya sabía que podía recorrer 3.000 millas y por esa oferta que me hizo Carro Fulmer me fui. Las primeras dos semanas lo logré. Le saqué las 3.000 millas. Eso sí, teniendo al dispatcher loco. A mi hermano, dame viaje, ya terminé, ya estoy listo, ya llegué con... El tipo se queda sorprendido. Hermano, pero ya entregaste. Sí, ya entregue, ¿qué más hacemos? Ese dispatcher a las dos semanas lo votaron. Porque me dejó correr las 3.000 millas. Esta gente, para controlarme, me puso al jefe de los dispatchers. Este dispatcher me tenía con viajes muy cortos y no me daba millas suficientes. Al no poder sacar el dinero que yo sentía que merecía, porque en Carro Fulmer yo pasaba 2 o 3 semanas fuera de casa, decidí renunciar a la empresa. Primero les voy a explicar cuál es la trampa de la empresa. Aquí los viajes, ahora esto lo sé ya que soy dueño de camión y sé cómo se maneja el mercado. Por lo menos, un viaje que va de Orlando a Charlotte paga 3.000 dólares. Es un ejemplo. Entonces, la empresa, Carro Fulmer dice, yo lo llevo con mis choferes. Ella agarra los 3.000 dólares y le dice al chofer, lleva este viaje. Y ella le paga al chofer 1.500 por ese viaje. Un ejemplo para que entiendan la idea. ¿Qué pasa? Si este chofer a la semana reúne las 3.000 millas, ese viaje, él no va a cobrar 1.500, va a cobrar 1.900. Porque se lo tuvieron que pagar a un millaje más alto, porque logró la meta. Pero, si él no logra la meta de las 3.000 millas, sino que hizo en la semana, un viaje a Charlotte, de Florida a Charlotte, son como 500 millas. Si él logra hacer en esa semana, vamos a poner que haga 1.800 millas, entre todos los viajes cortos que le dieron. Ese viaje de 1.900, ya no son 1.900, le van a pagar 1.300, 1.400. A la compañía le quedan 500 dólares más, 600 dólares más. Por eso es que a la compañía no le conviene que el chofer haga las 3.000 millas. Porque entre más millas más hace, ella va a tener que pagarle más al chofer. Y le queda menos ganancia. Entonces, yo lo que digo es que no ofrezcas algo que no estás en capacidad de cumplir. No sean compañías tramposas, porque lo que pasa es que el chofer se termine yendo. Porque uno no es gafo. Y yo no voy a trabajar 3 semanas fuera de casa para cobrar 900 la semana. No tiene sentido. Hay otras opciones. No se queden pegados con los trabajos. Aquí en Estados Unidos, uno de los trabajos que necesita más personal son el manejo de camiones. Así que no se aferren a una compañía que no les paga bien por su trabajo. Espero que el video les haya servido de información. Recuerden, suscríbanse a mi canal de Trofos Manu. Denle a la campanita. Regálame un like si te gustó el video. Si no te gustó, manita abajo, no hay problema. Siempre los tengo presentes. Gracias por el apoyo y seguimos en la carretera de Trofos Manu.